Melchor, Gaspar y Baltasar Cargamento de juguetes Y su vieja legendaria tradición Melchor, Gaspar y Baltasar ¿Cuántas alegrías nos van a dar? Melchor, Gaspar y Baltasar Son los reyes magos de la ilusión Ellos vienen del lejado oriente A la adoración del niño a Dios De riqueza sobre un cienso en tierra Nuestros reyes vienen derramando el bien Melchor, Gaspar y Baltasar Siempre en la historia de Belén Melchor, Gaspar y Baltasar Son los reyes magos de la ilusión Ellos vienen del lejado oriente A la adoración del niño a Dios Con su cargamento de juguetes Y su vieja legendaria tradición Melchor, Gaspar y Baltasar ¿Cuántas alegrías nos van a dar? ¿Cuántas alegrías nos van a dar?